Michelin tiene en tres cantos la sede en España. Ella da cabida a 300 empleados y gestiona la actividad de las numerosas fábricas que tiene desplegadas a lo largo de nuestra geografía. Este ha sido un día muy especial. Numerosos agentes del mundo de la automoción y la clase política local se han dado cita en la celebración de este 75 aniversario. Estoy emocionado. Una empresa que lleva desde el año 2001 aquí, en lo que se refiere a los aspectos quizás más neurálgicos. No se fabrican aquí las ruedas que conocemos, pero sí que naturalmente aquí es donde se forma y aquí es donde llevan todo lo que es la política comercial y de formación y de investigación. La muestra, inaugurada, recorre la historia de una de las marcas de neumáticos más importantes a nivel mundial, quien no conoce la marca Michelin.